Preparemos esta pasta que te va a encantar, está bien fácil y súper rica. Pues tengo cuatro jitomates, voy a hacer como una cruz, puedes quitarle lo del medio, o sea pues creo que se llama péndulo, se lo puedes quitar. Puedes hacerlo al revés, yo lo hice así y en agua hirviendo. Vamos a meter los jitomates unos cinco minutos y mientras, pues vamos a usar dos zanahorias que vamos a pelar y vamos a partir en cubitos pequeños. Ahí le estaba dando con ganas, ve nada más, qué rapidez. Y ahora sí, en cubitos, lo hacemos a un lado, ya están los jitomates y pues por así que lo vamos a pelar, quitarle la cáscara o la primer piel, pues por así decirlo. Se lo quitamos todo y aparte pues vamos a cocer nuestra pasta, esta es de moñito, así la conseguí. En la licuadora agregamos los jitomates, un trozo de cebolla, un diente de ajo, una cucharadita aproximadamente de orégano, una cucharadita de sal, la sal es al gusto, sin agua vamos a molerlo muy bien, que quede bien molido, porque no lo vamos a colar, así que quede bien molido. Y pues en un sartén agregamos un poco de aceite, nuestra carne molida que esta es de res, le ponemos un poco de sal y dejamos que se guise y poquita pimienta, es al gusto. Después que cambio de color agregamos un poco de cebolla en cubitos, un diente de ajo, dejamos unos 8 minutos y agregamos la zanahoria. Mezclamos un poquito, esto huele ya bien delicioso, es que el ajo da un olor súper rico. Después de 5 minutos agregamos lo que acabamos de licuar, todo. Puedes agregar poquita agua, dejamos hervir 10 minutos y ahora sí agregamos la pasta. Mezclamos, dejamos otros 8 minutos, aquí puedes agregar queso, queso parmesano, queso del que más te guste. Y ahora sí dejamos otros minutitos y es momento de servir esta rica pasta. Como te digo, puedes ponerle del queso del que tú quieras hasta crema, esto ya es al gusto. Y pues servimos, esto está bien caliente. Servimos, disfrutamos y listo. Te invito a que me sigas, a que le des like y compartas este video y coméntame qué tal te pareció. Te invito a que me sigas, a que me sigas, a que me sigas, a que me sigas. Gracias.